Bueno, pues vamos a hablar, ahora vamos a hablar de los que se quedan y los que nos asustan ante la llegada de Mar, que uno de ellos es Peco. Antes de poner las declaraciones de Peco, Manolo, este dato ya lo compartimos hace tiempo, pero bueno, lo voy a compartir, ¿no? Que son las victorias de Peco durante el año 21, 22, 23 y lo que vamos a ser 24, ¿no? Bueno, ha ganado 21 carreras Peco, carreras largas, no son sprint, Martín 6, Basterini 5, Espargaro 3, Rins 3, bueno, queda clarísimo, yo creo que con estos datos, 21 carreras para Peco desde el año 21, desde su primera victoria en Aragón, cuando ya construyeron la moto definitiva, la 21, 22, 23, 24, 21 carreras para Peco, Martín 6, Martín, veo pocas para Martín, porque Martín ha estado como otro oficial luchando por el título y queda un poquito pobre esos 21, 6, pero bueno, más allá de esto, Manolo, lo que quiero decir es que Peco no ha hecho lo que ha hecho Benjek y los demás, Peco se queda, y obviamente que se queda, y planta cara, ojo a lo que ha dicho Peco, te lo voy a leer, perdón, no te tapo aquí, te tapo aquí mejor, ¿vale? La llegada de Márquez, atención, a mí no me cambia nada en absoluto, ¡pam!, toma titular, ¿eh? O sea, esto es una pasada, o sea, yo este movimiento que llegue en Martín a Ducati, uno se raje en otro, saque en pecho, esto es espectacular, decían el señor de los medios que ha habido casi igual de audiencia de MotoGP a Fórmula 1 ya por primera vez, o sea, esto es la irrupción de Márquez, ¿no? Pero bueno, vamos a leer lo que ha dicho Peco y luego lo comentamos, ¿vale? Peco Maynard se reivindica, acepta la llegada de Márquez al equipo oficial Ducati para aportar su experiencia y asegura que ya a día de hoy a nivel de maquinaria estamos en igualdad de condiciones, ¡ojo! Que le está diciendo a Marc que tenemos la moto igual, que son iguales las motos y que no hay diferencia de la 23 a la 24, tío, estoy flipando, tío, estoy flipando. Vamos a ver qué ha dicho porque lo he leído por encima, porque allí hice vídeo y salió después y dijo, hostia, qué mala suerte, y hoy teníamos que leerlo, ¿vale? Seguro que ahora algunos dirán que con la llegada al equipo oficial Marc y yo estaremos en igualdad de condiciones, pero tanto él como Jorge Martín ya este año en sus equipos no tienen en absoluto menos que nosotros estamos ya ahora en igualdad de condiciones, dice Peco Bañaya. Ojo, lo que está diciendo Peco, que no hay diferencia de la moto, lo está diciendo Peco Bañaya aquí en Motorsport, ¿eh? Nuestra moto gana con todos los pilotos gracias a mi trabajo, bueno, esto ha quedado un poco a mí, esto no me mola mucho, ¿eh? Es cierto, yo creo, pero que lo diga así queda un poco, ¿no? Gracias a mi trabajo de desarrollo aquí, yo creo que esa, bueno, no sé si es la traducción o qué, pero ha quedado un poco egocéntrico, ¿vale? Ok, esto es lo que dice Peco, que encima Márquez, Martín y todos les tienen que dar las gracias a él por la moto, ¿vale? Es lo que está diciendo, yo lo he entendido así, ¿vale? Ojito, ¿eh? Habla de Bastanini, buenísimo piloto, que ha podido demostrar que por circunstancias su auténtica valía, trató de dar tal, 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 bueno, trató de dar la impresión de que se quedaba al margen de la decisión, aunque sus nervios calificando de patraña en la rueda de prensa, tal, 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 no, es que aquí habla de Beczeki, vale, con Enea siempre tiene una buena relación, nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos bien juntos creando un buen clima, sin embargo, el pasado año tuvo muy mala suerte, se lesionó y se perdió muchas carreras, pero este año ya ha sido rápido desde el principio, es un grandísimo piloto y seguro que vamos a tener grandes bateas en el futuro, solo puede ser la mejor que se merece, bueno, pero, ¿dónde está lo que dice de Marc aquí, de Bastanini? No sé muy bien cómo se desarrollaron las cosas, en la elección entre Jorge y Marc, yo solo hago de piloto, puedo decir que la Aprilia es una gran moto y que ha elegido un gran piloto, Márquez será importante para el desarrollo, atención, ¿eh? Lo que dice Peco, a ver, a ver, a ver, como compañero Márquez aportará su experiencia y será importante para el desarrollo, admite, pero había una cosa aquí de Bastanini y acabo ya con esto, que dice, vale, a ver, dice que, ay, no lo veo ahora, ha dicho que ya se dijo con Bastanini lo mismo que con Márquez, que te va a ganar Bastanini, que tal que cual, cuando tenga la moto oficial, que por cierto es algo que aquí comentamos en el canal muchas veces, ¿no? que cuando estaba Bastanini ganando, cuando dé la oficial, te va a fundir, ¿os acordáis de eso, no? que se decía Manolo, cuando Bastanini llega a la moto oficial, te va a fundir. Y no fue así, ¿de acuerdo? Entonces lo recuerda y dice, ya pasamos por esto con Bastanini y ahora parece que la historia, pues bueno, estamos en la misma situación, estáis hablando de un piloto que no está y decís que me va a ganar y a mí los retos me gustan, o sea, está diciendo que ese reto le mola y que ya pasa por ahí y que eso pues le motiva. Bueno, Manolo, se abre la mentira esto, vamos, no quita de que por lo menos le pone huevos, ¿no? ¿o qué? Bueno, a mí no, a mí no, a mí no me gustan este tipo de relaciones, ¿vale? Tiene todo su hecho, Cerno y chaval, está, está, está campeón del mundo, dos veces, delante, todo esto, por lo tanto que me parece, pero me parece que está haciendo cosas que no hace falta que diga, es decir, le está hablando a alguien que quizá esté poniendo en duda, no hace falta, tú, tú, cuando, esto me lo enseñó Antonio Cobas, yo he aprendido mucho de gente muy buena y muy grande, en mi vida he tenido mucha suerte, he aprendido cositas de uno, cositas de otro y he sabido metabolizarlas, ¿vale? Y me decía Antonio, no, 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 no le contestes porque si le contestas, le estás dando, primero le estás dando vida y en segundo lugar le estás dando la razón, ¿vale? Y entonces adopté eso y me fue bien, es decir, no tienes que explicar estas cosas, tú eres un piloto y tienes que hablar en la pista y en la pista hablas muy bien y por lo tanto, déjate de tontería, sigue, el hecho de que, el hecho de que diga que las motos son iguales, que nunca creo, no sé si me equivoco, pero nunca le he escuchado a Mark decir que iba en inferioridad de condiciones, nunca, nunca lo he dicho, Mark, no se lo he oído decir, al menos, la prensa y cierta gente y hay opinados, sí que han dicho que fuera con la 24 sin saber todavía nosotros cómo van una y otra diferencia, porque al parecer incluso la 24 ha tenido problemas, que suele pasar, ¿vale? No es algo tan extraño. Y entonces, ¿qué decirte? No hace falta que expliques tu carrera, perdón, y tus impresiones y tal, tú trabajas en la pista que lo estás haciendo de puta madre, es el mejor momento en este momento y por lo tanto, adelante. Y no hables a Bacianini, se ha marchado y es un gran piloto y tú lo sabes y dices, yo no sé por qué se ha metido en instrucción, en sacar, ¿no? A lo mejor él quiere atemperar el temor que tiene, porque tiene temor. Eso es evidente, eso no nos puede engañar, no nos puede engañar. Hasta ahora le ha ganado a Martín un campeonato en el cual Martín le llevaba 120 puntos y tal. Por lo tanto, no tenía realmente un rival. El hecho de que Peco vaya hoy en día, no vaya líder, si analizamos las carreras, ha sido porque él mismo se ha equivocado en muchas ocasiones precisamente por ese nerviosismo. Por ejemplo, la caída que hubo con Martín, los dos tienen que ir con presionario, porque ahí perdieron. Es una barbaridad. Y los tíos que luchan por el campeonato no se pueden permitirse esta pelea. Pudo pasar en Jerez también, pudo pasar en Jerez, porque se aguanta un poco Martín la curva rápida que ya se van a hacer el suelo. Quiero decirte, entonces, el campeonato no está para estos juegos. Quiero decirte, hasta ahora vas bien, pero tienes a un tío viejo delante de ti, a un líder del campeonato por tu propia culpa, yo creo. Y por lo tanto, creo que estas explicaciones lo que tienen que hacer es darlas en la pista. Decir, pues en el trabajo lo estás haciendo muy bien. No tienes por qué decirle a la gente que la moto está hecho tú. Está igual. No te van a nombrar campeón del mundo de arreglador de motos. Pues te van a nombrar campeón del mundo porque has ganado más carreras, más putz cruz y demás. Céntrate. Lo veo un poco como queriendo difundir un lenguaje de, oye, yo soy bueno porque ya no he hecho esta moto. Soy bueno porque tengo la misma moto que ellos. Soy bueno. No es un discurso ganador, te lo digo sinceramente. El discurso ganador es callarse, no decir ni pío. Y viene Marcos, estupendo. Un gran piloto. Y sigue tu vida y sigue tu evolución con tu equipo y no te metas en más porque eso no es un discurso ganador. Y al final te va a hacer daño a ti mismo. Ojalá no lo veamos. Pero yo creo que ese discurso no es ganador. Es mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!